Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Le saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Me acompaña un invitado muy especial, quien es el coordinador de la Comisión para una Asamblea Constituyente de nuestro colegio, el licenciado Alex Solís. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo para las personas que nos están viendo. Ojalá que el programa sea de provecho para todas y todos. Sin duda va a ser un tema bastante interesante. Y es que la Asamblea Nacional Constituyente en 1949 fue el órgano constituyente que promulgó la actual Constitución Política de la República de Costa Rica. Inició funciones el 15 de enero de 1949 y finalizó sus labores el 7 de noviembre de ese mismo año. Nuestra Constitución cumple este año 70 años de existencia y nuestro colegio cuenta, como les mencioné, con la comisión de una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso queremos que don Alex nos explique desde el principio de qué se trata una Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 196 de la Constitución establece que cuando se requiere hacerle una reforma integral, general, muy amplia a la Constitución Política, es necesario convocar una Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente, entonces, es un órgano colegiado, integrado por muchas mujeres y por muchos hombres, podrían ser 61 personas, por ejemplo, que lo elige directamente la gente por medio de sufragio popular, para que ese órgano, repito que se llama Asamblea Constituyente, se dedique por un tiempo máximo, que podrían ser 15 meses, nada más a revisar la Constitución que tenemos, mantener y fortalecer lo bueno de nuestra Carta Fundamental y renovar o reformar ahí donde sea necesario, de acuerdo con los problemas del mundo actual, principios y valores. Excelente. ¿Y por qué nuestro Colegio de Abogados tiene una Asamblea Nacional Constituyente, una comisión que ve este tema? Y creo que es nueva. ¿Hace cuánto está esa comisión que usted preside? Venimos trabajando desde hace aproximadamente unos 6, 7 meses. Ya hicimos una conferencia, una mesa redonda aquí en el Colegio de Abogados. ¿Por qué el colegio le presta atención al tema? Bueno, porque somos una asociación conformada por mujeres y hombres que sabemos de derecho y cuando se habla de convocar una Asamblea Constituyente, un tema fundamental es la arquitectura jurídica del Estado. No es que en una Asamblea Constituyente solo tengan que haber gente que conoce derecho, también y es muy importante que en esa Asamblea Constituyente estén representados todos los sectores del país, académicos o no académicos, como reflejo de la pluralidad de intereses políticos, económicos y sociales y culturales que existen en el seno de toda sociedad. Sin duda brindan puntos de vista diferentes, desde sus profesiones, desde su... Exactamente, todo lo cual ayuda a conformar o a constituir una muy buena constitución para que esa constitución responda. No solamente al punto de vista de abogados y abogadas, sino también al punto de vista de una sociedad tan plural, tan diferente como lo es cualquier sociedad. Perfecto. Desde, bueno, desde cuando me decía 7 meses, pero ¿quiénes integran la comisión? Tal vez para conocer un poquito más de los integrantes, de los miembros y cómo funciona, cada cuánto se reúnen, en qué están trabajando. Hemos trabajado con alguna constancia, no nos hemos forzado, lo hacemos más o menos una vez cada mes. Hay gente muy joven en este grupo, William Méndez, Fernanda, Lucia Carro, Emily Reyes, Jeffrey Chinchilla. Hemos querido, personalmente, yo creo mucho en el trabajo en equipo, o el trabajo de equipo, y pienso que siendo la juventud un sector tan importante de la población, que hay que integrarla para que cumpla plenamente funciones y asuma papeles críticos y de construcción en este país que todos soñamos. Entonces, es una comisión mixta, integrada por gente muy joven, principalmente por gente joven, donde hay mujeres y hay hombres, para mantener también un equilibrio desde puntos de vista diferentes. El Colegio de Abogados funciona, o una de sus funciones también es atender consultas que le realiza la Asamblea Legislativa y los máximos poderes de la República. Me imagino que, bueno, para las comisiones de trabajo es parte trascendental, digamos, de su trabajo, que si llegara alguna consulta, pues Junta Directiva la eleva, digamos, a cada comisión. Sin duda, es un trabajo bastante importante el que ustedes realizan, porque no se queda solamente en el gremio de las y los abogados, sino que tiene una trascendencia a nivel nacional, a nivel de ciudadanía. Correcto, correcto. Por eso hemos considerado de importancia hacer mesas redondas, y ya hicimos una, donde además de escuchar el criterio de gente especializada en derecho, también hemos querido que en esas mesas redondas participen otro tipo de perfiles profesionales, para que finalmente las ideas que vayamos construyendo en relación a la necesidad o no de convocar una Asamblea Constituyente, responda siempre a esas diferencias que existen en el seno de sociedad. También entre nuestras tareas, nuestros programas, queremos visitar todas las sedes regionales, con el propósito de hacer conversatorios, reitero, donde no solamente participen profesionales en derecho, sino también donde pueda integrarse la comunidad para conversar sobre un tema de tanta trascendencia. Qué bien. ¿Es necesaria una Asamblea Constituyente en nuestro país? ¿Cree usted que llegamos tarde, después de 70 años? ¿Cómo lo ve? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Usted está haciendo una pregunta de extraordinaria importancia. ¿Necesitamos o no una Asamblea Nacional Constituyente en Costa Rica? Bueno, este grupo que ha integrado el Colegio de Abogados, creemos que sí, a nivel nacional hay un movimiento ciudadano que viene trabajando desde hace unos cuatro años muy fuertemente, convencido de que sí es necesario hacerle reformas a la Constitución. Nuestra Constitución es vieja, comparada con la de Estados Unidos no, pero comparada con prácticamente todas las constituciones que hay en el mundo es de las más viejas, 70 años es mucho tiempo. La Costa Rica de 1949 era muy diferente a la Costa Rica actual y han cambiado nuestras visiones sobre diferentes temas, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en relación a la arquitectura del Estado. No hay ningún cuestionamiento en Costa Rica sobre la necesidad de hacerle reformas a la Asamblea Legislativa, al sistema de elección de los diputados, al Poder Ejecutivo, sobre la necesidad de matizar nuestro sistema presidencialista con algunas instituciones del sistema parlamentario para que el sistema sea más ágil, más responsable. También todos estamos al día en las grandes discusiones que se han producido en relación con el Poder Judicial, la necesidad de revolucionarlo, también modificar el sistema de elección de los magistrados, y lo mismo hay que hacer con el régimen municipal, las instituciones autónomas, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional, en fin, reconociendo las bondades que ha tenido nuestra Constitución, porque nos ha permitido llegar en paz y en democracia hasta nuestros días. También consideramos que para seguir proyectando con seguridad y orden este país de paz y tranquilidad que hemos tenido, que llegó el momento de someter a una revisión profunda de nuestra Constitución, y como lo dijimos al inicio, para mantener lo bueno que tiene nuestra Carta Fundamental, que son muchas cosas, pero también para renovar donde sea necesario, de acuerdo a los problemas, principios y valores que existen en el mundo actual. El mundo es de la gente viva, el mundo no es de los muertos, como decía Tomás Jefferson, de manera que también si uno piensa en términos democráticos, es democrático que las generaciones del presente revisen la Constitución para que esta Constitución responda a sus propias necesidades. ¿Será fácil o será un poco complicado hacerle todas estas y más modificaciones a la Constitución? ¿Se puede decir, bueno, ya creo que me estaba respondiendo la pregunta, si está sana o está enferma? Pues suena feo preguntarlo así, pero creo que sí hay que hacerle bastantes ajustes o remozarla en ciertas áreas como las que usted estaba mencionando. Se llevará mucho tiempo. Sí, consideramos así, para ponerlo en términos bien simples, que ya nuestra Constitución no responde a las necesidades de los tiempos actuales. Reitero, reconociendo sus bondades, emprender el camino de una reforma integral de la Constitución, aquí en Costa Rica y en cualquier otro país y en todos los tiempos, no es una tarea sencilla, porque implica no solamente revisar la normativa que nos rigen, sino también replantearnos culturalmente como individuos y como sociedad. Y eso tiene que pasar por un proceso muy pasado, pausado, de socialización, de intercambio de ideas y de ideas de participación de la gente, porque una Constitución siempre tiene que responder a las visiones, a los intereses, a las aspiraciones de toda la sociedad. Discutir sobre una nueva Constitución no puede reducirse a las ideas de un grupito pequeño. Por eso siempre decimos que este proceso constituyente en el que estamos inmersos debe caracterizarse por ser muy participativo, igualitario, inclusivo, pausado, para que la gente tenga tiempo de enterarse y que con conocimiento puedan participar. En fin, muy, pero muy democrático, como tiene que ser cuando se discute la Carta Fundamental de un país y como tiene que ser en un país de democracia como es Costa Rica. Si usted tuviera la posibilidad de, en este momento, hacerle dos cambios a la Constitución Política, ¿cuáles serían y por qué? Si los pudiera hacer, ya. Ya. Le voy a decir tres, si me lo permite. Reformar el sistema de elección de los diputados, reformar el sistema de elección de los magistrados y el sistema administrativo de la Corte y matizar nuestro sistema político presidencialista con algunas instituciones del sistema parlamentario para que nuestro sistema sea más ágil, para que las posibilidades de negociación sean mayores y para que las autoridades políticas superiores del sistema respondan por políticas públicas mal concebidas y mal ejecutadas que todos los días al país le cuestan miles de millones de colones. Así es. Si alguna de las personas que está viendo el programa en estos momentos quisiera formar parte de la Comisión de Asamblea Nacional Constituyente, ¿se puede? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo podrían integrarla? ¿O no hay cupo en este momento? ¿Cómo funciona? Ojalá tuviéramos 100 o 200 personas en esta comisión. Y yo les diría que dejen en la Secretaría del Colegio de Abogados su nombre, su teléfono y correo electrónico y de inmediato los incorporamos. Más bien, bienvenida la participación de todas y todos los que quieran integrarse a este movimiento que es un movimiento por Costa Rica. Yo agradezco al Colegio de Abogados y mis respetos para la administración del Colegio de Abogados que tuvo la iniciativa de integrar esta comisión, porque más allá de que se logre o no se logre propósito, el que el Colegio de Abogados, bajo la actual presidencia, integre esta comisión es de una gran significación porque implica que el Colegio de Abogados está involucrado en la discusión de los grandes problemas nacionales. Yo creo que el Colegio de Abogados no puede quedar al margen de ninguna discusión de alto nivel que se produzca en Costa Rica y esta comisión responde a esa visión de la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados. Como experto en derecho constitucional, me gustaría, don Alex, que usted nos indique cómo ve a Costa Rica en relación con los demás países centroamericanos, para no irnos muy lejos. Bueno, por suerte y por la visión que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos desde el plano político, económico, social y cultural, siempre que hagamos la comparación en esos planos con Centroamérica, nos vamos a ver bien por lo que hicieron nuestros abuelos. El asunto es que, debido a malos gobiernos, al discurso de la ingobernabilidad, a que nos hemos quedado viviendo de las glorias del pasado, muchas de las cosas donde éramos muy fuertes nos estamos debilitando de manera muy precipitada. Yo pienso que no debemos compararnos porque siempre vamos a hacer el bien. Nuestro consuelo tiene que construirse de otras visiones. Nosotros tenemos que seguir aspirando a la grandeza. Nosotros tenemos que seguir continuando pensando en grande, que es lo que nos hizo diferentes. Tenemos que seguir invirtiendo en educación, en salud, en programas sociales. Tenemos que refrescar la arquitectura del Estado, por eso reformar la Constitución es importante, para que tengamos capacidad de responderle a las generaciones presentes y futuros con la misma grandeza con que lo supieron hacer nuestros antepasados. Por eso no podemos posponer reformas o dejar de hacer cambios porque es muy difícil o porque a algunos les da miedo. Este país fue valiente y tenemos que encarar el presente y el futuro con esa misma valentía para que las generaciones del futuro gocen de un país parecido al que nosotros hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Como mencionamos al inicio del programa, este año se cumplen 70 años de la Constitución Política y queremos que don Alex, cuando regresemos del Corte Comercial, nos hable de una actividad bien importante que este colegio está organizando en conmemoración a esta fecha tan importante. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad conversamos con el licenciado Alex Solís, quien es experto en Derecho Constitucional, además es el coordinador de la Comisión de Asamblea Nacional Constituyente de esta institución. Hablamos del 7 de noviembre como una fecha clave, es la fecha histórica, ya que ese día finalizó sus labores aquella Asamblea Nacional Constituyente a la que debemos nuestra Constitución Política y que cumple 70 años. La comisión suya va a estar realizando esa misma fecha, el 7 de noviembre del 2019, una actividad conmemorando el 70 aniversario de la Constitución. ¿Podría mencionarnos detalles de la actividad, cómo van con la organización logística, etcétera? La comisión de nosotros, la comisión del Colegio de Abogados. Exactamente. En efecto, ya comenzamos a trabajar, queremos hacer un seminario académico de muy alto nivel que se estaría llevando a cabo precisamente el día 7 de noviembre de este año, cae un viernes, por suerte es un gran día para hacer actividades, la gente tiende a estar más relajada, de poder participar. Proyectamos iniciar a las 8 de la mañana con un ciclo de mesas redondas hasta la noche. Soñamos, pensamos, y que tal vez también lo vamos a lograr, que la actividad la clausuren los cuatro presidentes de los supremos poderes. Todo está por realizarse, todo es puro plan, todo es puro sueño. Queremos traer a uno o dos profesores académicos internacionales para que nos hablen sobre constitución y neoconstitucionalismo y problemas actuales relacionados con estos temas. Y queremos en el seminario, de manera integral, hacer mesas redondas que nos permitan conversar sobre los diferentes tópicos o temas que conforman una constitución política. De previo, para no quedarnos nada más con un gran evento en la sede central, respondiendo a las políticas del Colegio de Abogados, vamos a visitar todas las sedes con la idea de hacer conversatorios para hablar de estas mismas problemáticas, pero también para invitar a los profesionales que conforman estas sedes regionales para que existan a este evento plenario que, reitero, tendría lugar el 7 de noviembre de este año. Estamos muy entusiasmados y queremos que cada uno de los participantes escriba su ponencia y al final hacer una publicación como un gran producto de este evento. Esta actividad del 7 de noviembre será gratuita, tiene algún costo y me gustaría saber también si es exclusiva para abogados o abogadas o en esta oportunidad va a estar abierto también, como hablábamos, ¿verdad?, a otras profesiones o a la ciudadanía. No, el evento va a ser gratuito, definitivamente estamos celebrando 70 años de vida de un documento que llamamos Constitución Política, que es la estrella polar de todos los costarricenses. No podríamos tampoco cerrarnos nada más a que sean solo los profesionales de este colegio. Queremos que se haga una invitación lo más amplia posible para que, de nuevo, en esas mesas redondas, también en los periodos de preguntas, la gente pueda participar de manera activa, planteando también sus puntos de vista, sus inquietudes sobre lo bueno que ha tenido nuestra Constitución Política y sobre los temas donde se considere necesario hacerle reformas. ¿Y cuál es el principal objetivo de esta actividad? ¿Qué es lo que buscan ustedes como comisión del colegio? Celebrar. No obstante que decimos, y estamos convencidos que nuestra Constitución Política requiere reformas, también hay que ser noble con la historia. Hay que ser noble con 70 años de vida de una Constitución, pero además de celebrar, queremos también asumir una actitud crítica de cara a ese mismo documento y celebrar lo que tengamos que celebrar, pero también decir, no obstante estas bondades, se requieren tales y tales reformas para que este país siga por el camino de la paz, la libertad, la igualdad y la justicia con un documento moderno que responda a las necesidades de los tiempos actuales. Sin duda, más adelante, vamos a invitarlo a usted o a alguien más de la comisión para que nos vaya dando más detalles del programa, de las horas, de los ponentes y demás, porque me parece un tema bastante interesante para tocar en otro programa. Entonces, para que sepa ahí lo vamos a estar llamando. Derechos humanos y la Constitución Política. Gobernabilidad y Constitución Política. ¿Cómo se vinculan estos temas a la labor de una constituyente? Veo usted, un tema serio que tiene nuestra Constitución Política. Fue redactada en 1949 por la Asamblea Constituyente, que se integró con ese propósito en ese año. Estaba integrada por 45 personas, solo hombres. Nuestra Constitución Política tiene un claro perfil masculino. Además, para esa fecha, la experiencia de Naciones Unidas apenas arrancaba. Fue creada en 1945 y solo teníamos un año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de fecha 1948. En nuestra Constituyente, ya dije, no había mujeres, no había afrodescendientes. Básicamente, la gente que la redactó fue gente del Valle Central. De manera que desde el principio hay deficiencias en materia de derechos humanos de nuestra Constitución Política. Y si a eso le agregamos que han transcurrido 70 años y que de esa fecha al día de hoy se han revolucionado los derechos humanos en el mundo, entonces la conclusión es fácil en el sentido de que hay claras deficiencias y tenemos que llenar esos vacíos en diferentes sentidos. Tenemos que fortalecer los derechos que ya tenemos, profundizarlos, pero también tenemos que ampliar el decálogo de los derechos humanos. Ese es un gran tema. El otro tema es el de la gobernabilidad. Hace unos minutos señalábamos que se requieren reformas profundas al Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, a la Contraloría, al Sistema de las Autonomías, al Régimen Municipal. De manera que tenemos que hacer esas reformas para agilizar nuestro Estado, para lograr que nuestro Estado sea más eficiente, más eficaz, para que sea un Estado más transparente, más de cara al ciudadano, porque el Estado existe para servirle a la gente. Y hoy la gente se queja porque los servicios que presta el Estado no le están llegando con la prontitud o con los propósitos y fines que el sistema ofrece, o si llegan, llegan de manera ineficiente. Y por eso es que la gente se queja. Se queja contra la institucionalidad, se queja contra la clase política, contra los partidos políticos. Y no podemos quedarnos nada más en el mundo de las quejas. Tenemos que aprovechar la crisis por la cual se encuentra atravesando el país para hacer los cambios y las transformaciones que la gente requiere con urgencia, porque en la democracia existe para servirle a las mujeres y a los hombres de alma, carne y hueso. En la democracia las elecciones son muy importantes, la alternancia en el ejercicio del poder. Pero el fin último del sistema es la gente. Y para que la gente reciba todos los beneficios del sistema democrático, el aparato institucional en materia de derechos humanos y desde el punto de vista de la parte orgánica, debe responderle de manera eficiente y pronta a la gente, que reitero, es el fin último del sistema democrático. Para que no pierdan credibilidad ante la ciudadanía. Para que no pierdan credibilidad, para que mantengamos la fe y la confianza en el sistema democrático, desde esta visión humanista desde la cual nos hemos definido y construido como país. Sí, se nos hizo corto el programa, ya se nos está acabando el tiempo, y quiero pedirle que en 30 segundos, un minutito, le brinde un mensaje final a la ciudadanía y una invitación para que desde ya agenden el 7 de noviembre esta actividad tan importante. Gracias, mis saludos respetuosos para todas y todos de nuevo. Y mi invitación para que se sumen a este proceso de reflexión en torno a la constitución que nos rige en nuestro país. Celebremos los 70 años, pero hagámoslo también con una visión crítica para ver qué es lo bueno que tiene nuestra constitución política y también dónde se requiere reformar para que responda a las necesidades de los tiempos presentes. Esta tarea nos corresponde a todos, un país cambia no porque una persona haga mucho, sino porque todos hagamos un poquitito. Y en tal sentido, todas y todos nos podemos constituir en arquitectos y constructores de nuestro propio destino. Don Alex, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y les recuerdo que puede vernos todos los miércoles a través del Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como por el canal de YouTube, Canal 19, 54 y Tele1. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!